La Asociación de Educadores del Atlántico, ADA, se hizo presente en el paro convocado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, FECODE. El gobierno viene incumpliendo de manera sistemática los compromisos pactados en el mes de junio del año 2017. Recordemos que en el documento estaba contemplada la instalación de una mesa de discusión para elevar los recursos para educación en un plazo de 10 años, nivelación salarial para los maestros y una bonificación del 6% para 2018 y la mejora de la infraestructura y alimentación para colegios que implementen la jornada única, entre otros puntos. La ADA comenzó su marcha desde el parque Estercita Forero en la carrera 43 con calle 74 en Barranquilla. Allí, con pancartas, carteles y más de 200 educadores de todas partes del departamento, comenzaron a marchar. Luis Grimaldo, tesorero de la asociación, manifestó que la ministra de Educación, Janet Líja, no ha cumplido con los 23 puntos que han discutido desde el año pasado. Porque la ministra no nos ha cumplido con los 24 puntos que estamos discutiendo desde el año pasado. Esa es la razón fundamental. Hoy, ayer la ministra nos sacó el decreto de salario. Hoy nos saca la circular arreglándolo el tema de los psicoorientadores. Porque ella tiene que esperar que nosotros paremos para darnos las soluciones. Y vamos a seguir parando si no nos solucionan los 24 puntos que están en la mesa desde el año pasado. Por su parte, el presidente de la ADEA, Jesús Ávila Terán, declaró que el gobierno nacional tiene que esperar un paro totalmente legal para poder responder. Desde nuestra federación, determinada precisamente por el incumplimiento que ha tenido el gobierno nacional con los acuerdos firmados por la federación en el paro anterior. Un paro anterior que duró 36 días para poder conseguir la firma de estos acuerdos. Sin embargo, ahora hemos tenido que realizar un nuevo paro para que se cumplan esos acuerdos que se firmaron el año anterior. Estábamos exigiendo la expedición del decreto salarial y no lo habían cumplido. Ayer o antes de ayer ya lo expidieron. ¿Por qué? Porque sabían que el magisterio se iba hoy a las calles. La modificación de la directiva ministerial 50 acaba de salir también. O sea, está en el mercado. El gobierno tiene que salir a las calles para que el gobierno acceda al... El grupo de docentes y directivos finalizaron en Afidu Previsora para dar a conocer allí su descontento por el mal servicio de salud que vienen recibiendo.